En un taller mecánico de remedios de escalada en el partido de Lanús, acaban de abrir las persianas después de un mes prácticamente. Exactamente. Reactivan la actividad solo para los exceptuados. Exactamente. Después de un mes nosotros abrimos solamente para los exceptuados. ¿El primer cliente? El primer cliente casualmente está llegando ahora. Vamos a preguntarle a ver... ...qué viene a reparar y en qué condiciones. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué venís a hacer acá a este taller? Reparar el auto, hacer unos ajustes que están haciendo ruido a las ruedas para poder seguir trabajando. ¿Qué actividad hacer? Soy electricista matriculada, hago emergencias eléctricas. Estoy exceptuado, obviamente. Si bien hace tres semanas que no hay trabajo, pero de vez en cuando alguna que otra emergencia eléctrica hay, bueno, hay que asistirla. Pero hoy no hay nada. ¿Qué van a hacer? Ahora tienen que hacerle unos ajustes a las ruedas que está haciendo algún ruido. Así que lo dejo, me iré caminando hasta la parada y después volveré a retirarlo cuando esté listo. ¿Sabés que están los cuidados acá? Sí, sí, ya veíamos. Aparte lo conozco hace tiempo. Sé que Lucas se encargará de hacer todo lo que tenga que hacer. Y bueno, respetando, moviéndonos como tenemos que movernos en esta cuarentena y a su vez intentando generar algún tipo de ingreso porque soy un trabajador independiente. Lucas, ¿esto habitualmente no lo hacías? Los cuidados que tenemos que tener para tratar de prevenir el contagio del virus. Este es el mayor cuidado que nosotros hacemos. Porque de repente tenemos que tomar precauciones. Antes no lo hacías. Antes no lo hacíamos a esto. A partir de esta pandemia nosotros lo empezamos a implementar en el taller. ¿Con el alcohol en gel a todos lados? Alcohol en gel o 70-30. Y con eso nos vamos manejando. Ahora yo voy a abrirte el capó, te muestro cómo hago para abrir el capó. De a poco lo vamos reactivando, lo que pasa es que nosotros necesitamos sí o sí volver a abrir porque ya no tenemos más fuente, más de dónde... Sacar ingresos. Sacar ingresos. ¿Cuántos son en el taller? Nosotros somos tres hermanos, de los cuales todos tenemos hijos. Pagamos los impuestos, pagamos alquiler. Ya no se podía aguantar más. Y nos lo preguntamos todo el tiempo. ¿Cuántos ya no aguantan más? Emocionalmente también es una cuestión muy especial regresar al trabajo después de lo que estamos viviendo, después de esta cuarentena, para los pocos que volvieron. Claro, talleres y gomerías que han sido autorizadas para reparar los vehículos de primera necesidad se vivió hoy, han vivido hoy un clima sumamente especial. Por un lado el reencuentro, el alivio, pero también las angustias después de casi un mes de persianas bajas. ¿Qué te representa volver a subir la cortina? Bueno, la verdad que en realidad un poco de miedo. Un poco de miedo. Porque por más que, digamos, bueno, económicamente nos puede influir, a muchos nos está poniendo mal esto, pero miedo porque hay que cuidarse mucho, tenemos que salir porque los autos tienen que ser reparados, pero en verdad un poco de miedo, un poco de miedo principalmente por mis empleados y la familia, por mis dos hijos y todo el mundo, ¿no? Porque yo pienso que nos tenemos que aislar, que tenemos que quedar en casa y cuidarnos. Para mí volver a abrir es ese sentido de esperanza, por así decirlo. Un poco de alegría en el hecho de volver a trabajar, de volver a la rutina y la verdad que estamos viviendo algo que nunca imaginado. Y volver a abrir, a ver, como empresa nosotros nunca nos frenó nada, siempre trabajamos igual, con mucho trabajo, y hoy la verdad que es mostrarle un poco a la gente que se puede. Hay que tratar de cuidarnos un poquito entre todos, que es lo que tenemos que hacer. La gente tiene que tomar conciencia de que no es una gripe, que se cura fácil y que, bueno, gracias a Dios estamos acá y veremos cómo vamos a seguir trabajando con esta pandemia, ¿no? ¿Qué extrañabas del trabajo? Muchas cosas, el compañerismo, ¿no? Porque los momentos del mate cocido y esas cosas, los chistes y todas esas cosas. Pero bueno, ahora vamos a tener que cambiar la vida, esto nos cambió la vida a todos. A todos nos cambió la vida y hay que tomar las cosas de otra manera. Recién comentábamos, por un lado, la conciencia que empieza a tomar la vida.